Buenas gente, ¿cómo andan? Bueno, empezamos el segundo día de este viaje en Valencia Estoy con gafas adentro de la habitación porque no tuvo un buen despertar Me levanté medio bajón, pero le estamos poniendo a onda Me cambié, ya dejé armado como mi bolso, me voy a dejar este ahora porque quiero salir a hacer cosas Dejé bastante prolegia mi habitación, mi compañera se levantó y tempranísimo se puso a hacer cosas Y es como, flaca, andate la puta, mandare Tardó como dos horas y media, no le jodó en organizar para irse ¿Qué mierda tienes que hacer? Sorry, dejó bastante, o sea, no da en esto, boludo, me parece como que no da Dejó comida tirada allá, zapatillas, buen asco Me voy a ir a ver si puedo reparar el móvil, espero que sí Porque si no, no sé qué mierda voy a hacer Estoy ahí O sea, me hice, ahí va La tarjeta del hostel que la tengo que volar Me dice, tipo, me anoté como los lugares donde vive mi prima Bueno, los lugares para ir hoy Y después hice captura de pantalla Así que bueno, no, no es una locura Tipo, no puedo creer lo dependiente que soy del Google Maps Del móvil en general Pero aquí más cuando estás viajando, o sea Pero bueno, nada, y ayer estuvo, anoche estuvo re lindo Me perdí ahí, la verdad que sí, ahí disfruté Me perdí un poco Supo volver perfecto, como les dije Y nada, voy a ver lo del móvil y vamos a desayunar luego Vamos a ver qué comemos, que tengo hambre Mucho, mucho más tarde Una noticia buena es que pude recuperar mi móvil Estoy feliz y me salió cero euros No fue una visea porque me fui a un... O sea, busqué tipo por internet servicio técnico Me fui a un lugar, me recomendó, o sea, me dijo Anda tipo al Apple Store y a otro más Me fui al Apple, me dieron una cita, me dijeron Sí, seguro en la pantalla sale como 170 euros, una cosa así Yo tipo, me quería matar Me dieron cita igual para mañana Me fui al otro lugar Del otro lugar me mandaron a este donde estoy ahora Y también me dijo, bueno, sí, la pantalla te lo hacemos ahora en el momento También era un ojo de la cara Y de repente lo ve, no sé qué, empieza a tocar botones Y tipo, me lo solucionó, estaba como bloqueado Así que, ay, qué alegría gente, qué alegría Tengo un móvil de vuelta Y bueno, ahora me voy a desayunar algo Por algún lado ¡Holi! Bueno, me vine a desayunar, a almorzar, a branchear básicamente Tengo una hambre y me voy a dar una alta panzada Porque me lo merezco Así que como no tuve gastos del móvil Me pedí un smoothie de fresa y plátano Una empanada como la otra vez De espinaki y queso Este es un bocata de jamón Y nada Y miren qué lindo lugar Súper tranquilito Bien wifi Yo con mi patinete acá cargando todo Y nada Eso, a ver qué onda Este esto Tiene buena pinta Este es un bocata Está espectacular Hace un calor gente O sea, está medio nublado Pero la humedad y el calor Dice que hay viento por suerte No sé si hoy llegué a ir a la playa Sino mañana seguro Hoy por ahí me voy a ver La ciudad de la ciencia Creo que se llama Ya está para la lumiprima Y ya está para la lumiprima Y por ahí mañana ya voy Temprano a la playa Y aparte tengo que ir a buscar el bolso Al hostel Y ya mover para la lumiprima O sea, es todo cerquita Pero el patinete tampoco da para estar Como de un lado para el otro Como de acá sin batería Quiero llegar y como ya descargar todo de una vez Che que bueno está esto Me encanta Bueno, hice una parada técnica para mostrarles Creo que es Paseo de Valencia Ah, no sé bien cómo se llama esta calle Espectacular Pero bueno No solo para contarles Qué linda la calle Sino para Y como no podía ser de otra manera El día 2 en Valencia Lo comenzamos así Bueno, ya solucioné lo del móvil Que les conté Yo dije, bueno Me voy a la ciudad de las ciencias Se me acaba de pinchar Una rueda del patinete ¿Qué hago? Me pego un tiro O sea, yo no puedo creer Me poné O sea De verdad Me pego un tiro O sea Que no queda otra A ver No hay una Una Que me salga bien Bueno, voy a ver dónde mierda Lo voy a arreglar Por lo menos tengo móvil Bueno, y ahora viajando en bus Yendo al hostel a usar el bolso Y de nuevo a mi prima Y aquí les mostro Qué pintor de pago Igual que cualquier autobús Se puede pagar con vestido Así que guay No tengo idea por dónde estamos No hay otra 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 Vale, la verdad que no les recomiendo el bus, va a dos, tarda un montón, o sea, apuesto que creo que tardo lo mismo caminando que en bus, pero la verdad que tenía media hora y no pensaba caminar media hora con el calor que hace. Así que ahora no tengo ni puta idea donde estoy, por lo menos tengo el móvil y me voy a fijar, creo que estoy cerca de mi hostel, pero la verdad que no sé. Bueno, ahí Google me está dando las coordenadas, y tengo que ir para allá, y estoy agotada, es como nuestro Madrid Río. Allá también, es un camino enorme, que termina en esta, la ciudad de las ciencias, que pasé, pero la verdad que estoy tan cansada que no voy a ir hoy. O sea, voy a leer mi prima, quiero ducha, y quiero descansar, y una cañita. Así que, nada, eso les digo que, lindo Valencia, pero, no sé, a mí me cacheteó así, me dice, pa, pa, pa. Igual la gente de Valencia es súper, súper ocupada, la verdad, eso no puedo decir nada, porque son súper atentos. Y me encanta que tipo de repente eso tiene unos megas castillos, no, estoy mirando un castillo, ahora se los muestro. O construcciones súper, pero súper antiguas, y tipo más, o sea, como que más que Madrid. Como más monumentos históricos. ¿Ven lo que les digo? Este es como el Madrid Río de mi barrio. No tiene el río, pero se hace un caminito larguísimo. Así que ya, y acá está el que les digo. ¿Lo ven? Ah, ya estoy viendo la iglesia que pasamos anoche. ¿Ven que está todo como súper conectado? Yo creo que de ser más lindo fue un septiembre, octubre, de estar lindo. No así. Salvo que estés en la playa, pero no estoy cerca de la playa, y no voy a ir hoy. Mañana tengo que ir sí o sí. O sea, porque, pfff, necesito playa. ¡Holís! Bueno, ya estoy en la de mi prima. ¿No saben lo lindo que es la casa? Todo, todo, es divino. Me abrió su compi, que justo me vio en la entrada. Así que bueno, nada, como que estoy acá, la estoy esperando, aproveché, me duché, porque era un asco. Y así que renovando energías. Y así que les voy a buscar. ¡Holís! ¡Holís! ¡Miren con quien estoy! Después de tanto tiempo. Estamos en el Mercadona. ¿Qué vamos a comprar, Mica? Avocates. ¿Avocates? O paldas. Vale. Para hacer unas tostaditas. Vale. Vale. ¿Qué más nos falta? ¿Algo más? A ver, a ver, a ver, para tomar. ¡Birra! Vale, vale. ¡Birra! 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 ¡Suscríbete!